Rompiendo la barrera del éxito, con el poder que 5.000 watts nos confiere, XHWL 103.7 FM, La Poderosa, Guanajuato 3.332, Colonia Jardín, Nuevo Larejo, Tamaulipas, México, reventando en la integración digital en todas las plataformas, Facebook, Instagram, y al aire, en vivo, en el cuadrante de frecuencia modulada, te queda claro, es La Poderosa, la que te goza, Dominio D, Corporativo ASG.